Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aquel que nos amó, testigo fiel, exaltaré. Con tres, principio y fin, al gran yo soy, adoraré. Aquel que nos amó, testigo fiel, exaltaré. Aquel que nos amó, con tres, principio y fin, al gran yo soy, adoraré. A Jesús, mi Señor, resplandor de la gloria de Dios. A Jesús, mi gran Rey, alabanza y honra daré. A Jesús, mi Señor, resplandor de la gloria de Dios. A Jesús, mi gran Rey, alabanza y honra daré. Aquel que nos amó, testigo fiel, exaltaré. Aquel que nos amó, testigo fiel, exaltaré. 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 El alqués, principio y fin, al gran yo soy, adoraré. A Jesús, mi Señor, resplandor de la gloria de Dios. A Jesús, mi gran Rey, alabanza y honra daré. A Jesús, mi Señor, resplandor de la gloria de Dios. A Jesús, mi grande, alabanza y honra daré. Siempre te amaré. Siempre te adoraré. Siempre te acamparé. Siempre te exaltaré. A Jesús, mi Señor, resplandor de la gloria de Dios. A Jesús, mi grande, alabanza y honra daré. A Jesús, mi Señor, resplandor de la gloria de Dios. A Jesús, mi grande, alabanza y honra daré. Alabanza y honra daré. Alabanza y honra daré. Alabanza y honra daré.